A la pregunta que tú te refieres, que has formulado antes, Javier, yo creo que las condiciones para aplicar el 155 no es que se den a partir de ayer, sino que se llevan dando desde hace 40 años. Pero, centrándonos en lo que ocurrió ayer, por supuesto que la moción que se planteó, que dio lugar a varias resoluciones a las que tú te has referido y has comentado antes, depende de la interpretación de la ley, pero evidentemente es suficiente para aplicar el 155. Y, bueno, podemos valorar jurisprudencia, doctrina, pero, repito, depende siempre de la interpretación de la ley. Desde mi humilde punto de vista, creo que es suficiente para aplicar un 155. Máxime, tanto en cuanto el Gobierno en funciones, tiene facultad para aplicarlo. De hecho, así lo estableció un informe de la Boasía del Estado que solicitó el anterior Gobierno del Partido Popular, también en una situación de bloqueo parecida a la actual, creo que fue en 2016 cuando solicitó este informe y la Boasía del Estado le remitió al presidente del Gobierno anterior un informe jurídico en el cual se determinaba que un Gobierno en funciones tiene facultad para aplicar el 155, independientemente de la ley del Gobierno de 1977, de lo que establece esta ley. Eso en cuanto a la pregunta que has formulado, Javier. Y...